Esta vez la droga no estaba dentro de la fruta como el pasado 24 de febrero, cuando en el puerto marítimo de Guayaquil se localizó un contenedor con una aparente carga de plátano, sino en el interior de las cajas listas para ser exportadas a Bélgica. Son cerca de dos toneladas de droga incautadas. Duque y Talía son los canes que alertaron los contenedores de droga, ya dos este fin de semana en el puerto marítimo de Guayaquil. Hasta el momento hay dos personas procesadas, presuntos implicados en tendencia ilegal de droga. La Policía Antinarcóticos está realizando allanamientos en diferentes sectores del puerto principal, mientras el ministro del Interior en las próximas horas se va a pronunciar sobre las ahora 27 toneladas de droga incautadas en lo que va del 2014. Los procesados laboraban en una empresa maquiladora. El operativo fue ejecutado por la Fiscalía conjuntamente con la Policía Nacional. Catalina García, 24 Horas.